Alemania Live comienza este tutorial el tema simbología, simbología, electrónica, electrónica, electrónica. Aquí ustedes pueden, con este material didáctico estoy enseñando para aquellos que comienzan la electrónica, la simbología que tienen que dominar de los semiconductores y electrónicos y componentes del mundo. Este material es didáctico y explicativo, fíjense la simbología, por ejemplo este es un transistor. transistor, transistor, N, P, canal, N, P, N, colector, emisor, base. Después le sigue otro transistor, esto que ustedes pueden ver aquí, P, N, P, después ustedes pueden seguir aquí, seguimos. Esto que cosa es, un diodo, diodo, cátodo, ánodo. Seguimos este tutorial, sigan con Alemania Live, viendo en vivo y en directo, la simbología electrónica. Aquí ustedes pueden apreciar, diodo, resistencia, puede estar así, o puede, de esta forma, también, condensadores. Este, habíamos hablado, más, menos, estos son R's, acuérdense, este es C, el otro que es, así. Sí, simbología electrónica, estamos en la simbología electrónica, esto también, que ustedes. También resistencias variables, como por ejemplo esta. Llamamos, potenciómetros, también potenciómetros variables, simbología, amperímetro. Más, menos, esto es fuente de alterna, multímetro. Dice, sigan con Alemania Live, Alemania Live, mostrando a ustedes, la simbología. Sigan con este tutorial, en vivo y en directo. Gracias.